¿Cómo estás? Muy buenos días, Puerto Vallarta, lloviendo, está lloviendo ya, está una precipitación moderada, pero parece que se vendrá un poquito más fuerte, esto habrá comenzado como a las 6.50, son las 7.4, 26 grados centígrados, la máxima 31, la mínima en 23 grados, el atardecer será a las 8 de la noche con 43 minutos y la humedad del 83%. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión que te estamos llevando la mañana ya de este lunes, lunes ya iniciando semanita. Te tengo información en Bahía de Banderas, personas de 30 años o más, mujeres embarazadas, mayores de 18 y que tengan nueve semanas de gestación al centro de vacunación para recibir la primera dosis de COVID-19 en el IMSS Bienestar de Aguamilpa, en el Salón Deportivo de Bucerías, en la Primaria Héroes del Bicentenario, en Valledorado, en el Salón Toro Bravo, en Bahía de Banderas, San José del Valle y en la Cancha Ejidal de San Vicente, lo que es esta situación que te estoy presentando con el asunto de las vacunas, martes 20 de julio, bueno pues de la letra A, la B, la C, la D, la E, desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche, el miércoles 21, de las letras G a la H, también de 9 a 6 y de jueves 22 de julio, de la letra N a la O y después P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, esto será el jueves 22 de julio. El alcalde interino Jorge Quintero indicó que este es un reconocimiento para quienes forman parte de un importante sector de Puerto Vallarta, un sector productivo para brindar a los pescadores vallartenses un espacio óptimo para la reparación y mantenimiento de sus embarcaciones, el gobierno municipal y la Federación de Cooperativas de la Industria Pesquera y Acuícola, en la costa norte de Jalisco, pues llevaron a cabo la firma del contrato de comodato con el cual se otorga a esta asociación por 20 años un predio propiedad del municipio de 1,150.22 metros cuadrados ubicado en la colonia El Conejo en la delegación de El Pitillal. Importante, importante acción. También en Bahía de Banderas cumple Jaime Cuevas con una meta de 10 mil árboles plantados en cuatro años, el crimen organizado en México involucrado en vulneraciones a la seguridad de los datos personales. Dos jóvenes murieron en una terrible volcadura, esto allá en el Tonino, información de José Luis Preciado. El trágico accidente ocurrió por el camino que conduce al poblado en donde volcó un jeep cuando el conductor perdió el control y terminó dando varias volteretas. Dos personas sin vida fue el saldo de la volcadura de un vehículo en el municipio de Compostela, en donde el conductor de un jeep perdió el control y terminó volcándose por el camino que conduce al poblado de El Tonino. Se trata de dos hombres, al parecer uno de ellos de la colonia Buenos Aires en Puerto Vallarta, pero no ha sido identificado. Ocurrió cuando circulaban sobre el camino que lleva a este poblado y llegaron a la altura del kilómetro tres, pierden el control de la unidad y terminaron dando volteretas. Una lamentable situación con estos dos jóvenes, es la información que tenemos hasta el momento en la página de noticias. Fuerte encontronazo también en Grandes Lagos y es que a cada rato está habiendo choques, un Nissan Sentra quedó destrozado del frente. Igualmente reportaron un Nissan Versa azul con daños en el costado derecho. Esto fue en Fluvial Vallarta, en donde se involucraron los dos autos compactos, uno de los cuales se dio a la fuga, por lo que las autoridades implementaron este operativo de búsqueda. Oye, y cayó una vaca, cayó una vaca a un registro abierto y murió en la colonia a Nuevo Ixtapa. Los vecinos se dieron cuenta de lo ocurrido y avisaron a las autoridades. Llegaron, pero pues ya este animal estaba muerto. Elementos de la Patrulla Verde tomaron conocimiento acerca de la muerte de una vaca, la cual por accidente cayó a un registro que estaba abierto en la colonia Nuevo Ixtapa, en la delegación antes mencionada. Recibieron la denuncia en el sentido de que sobre la calle Acacias, en el número 109, en su cruce con Aranjo, en la colonia Nuevo Ixtapa, se requería la presencia de las autoridades, pues debido a que habían encontrado una vaca atorada en un registro que estaba abierto, lamentablemente ya no pudieron hacer nada por ella, murió. ¿Y cuántas veces hemos estado dando indicaciones de este tipo de registros que están abiertos por toda la ciudad y pueden causar algún accidente? Saquearon oficinas y bodegas de una empresa constructora, una camioneta Cherokee se estrelló con un poste frente a la Aurora, provocaron también una carambola frente a Plaza Marina, un tía cayó al canal de la Avenida México, joven fracturado en un choque y volcadura en las juntas, la rapó joven motociclista repartidor de farmacia Puerto Vallarta. El COVID-19 y la tercera ola, los estados que van a regresar hoy a semáforo amarillo a partir de hoy, lunes 19 de julio, varios estados del país van a regresar al semáforo amarillo porque han estado aumentando los contagios. También te comento que encontraron el cuerpo de Gilberto Tapia Mendoza, becario del programa Sembrando Vida, que había sido secuestrado en Guerrero. Comando rescató a supuesto soldado que liberó al metro 27, momentos después fue recapturado. Ángela Merkel recorre una zona devastada por las inundaciones allá en Alemania. El gasto en seguridad nacional creció al doble que recursos para la salud. El caso Miroslava Brecht, autor intelectual, tiene orden de arresto y una sanción de 200 millones de pesos a los partidos por anomalías financieras. Una vigilancia y la prevención se refuerzan en las colonias de Puerto Vallarta. Un operativo seguro, esto nos dice la autoridad correspondiente. Estoy recibiendo en este momento información de última hora, en donde a las 5 de la mañana con 18 minutos, José Luis Preciado nos está informando de que atropellan a un niño en San José del Valle. Un motociclista lo arrolló, en el que se manifiestan que andaba paseándose en la calle en una bicicleta sin la vigilancia de sus padres. Un menor de edad resultó lesionado tras ser atropellado por un motociclista en el presionamiento Jardines del Sol de San José del Valle, a donde llegaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios al niño y al motociclista quienes fueron trasladados a recibir atención médica correspondiente. Y Adrián de los Santos en este momento nos está informando que vecino de Cañadas sufrió accidente por la carretera a El Colomo, circulaba por la carretera que conduce de San Juan a El Colomo, a bordo de su vehículo, donde perdió el control del volante y cayó al canal de El Desagüe. Esto es información de última hora. Otro accidentado, este Adrián de los Santos también nos está informando a esta hora de la mañana, son 7 con 11 y a las 7 con 10, nos está informando Adrián de los Santos que un menor de edad resultó lesionado tras ser atropellado por una motocicleta que circulaba por la calle Camellia en el fraccionamiento Jardines del Sol en San José del Valle y ahí arribaron los paramédicos para ayudar a este pequeño que había sido atropellado. Esta es la información que te tengo a esta hora de la mañana, el norovirus, el virus del vómito que preocupa por su alta contagiosidad, el crimen organizado en México involucrado en vulneraciones. Más de 15 mil personas en México aparecen en una lista de posibles espionajes, dice The Guardian, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó la sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya. Hay un software israelí para espiar a periodistas y a políticos, hay que tener cuidado. 21 millones 626 mil mexicanos con esquema completo de vacunación anti-COVID y te voy a tener noticias seguramente esta semana para los rangos de edad que ya nos toca, que serían de 50 a 59 y de 40 a 49. Saludo a Daisy Reyes, a Emil y Gabriela, a Cuquita, a Alejandra Alejo, muy buenos días Mau, a Araceli Evangelista, a Gaby Dueñas, a Alejandra Hernández, a Magdalena Méndez, bendecido inicio de semana Mau, igualmente a Yasmín Sánchez, a Ángel, a Nelly, a Luchero Gutiérrez, buen día Mau, excelente mañana, a José Cruz, a Moreno de González, a Esther Gómez, a Catalina Gil, a Josefina Chávez, a Joana Chávez, es Joana Chávez, a Alejandro Ibarra, a Mariana Martínez Hernández, muy buenos días Mau, a Adriana Lisbeth, a Guadalupe Rodríguez, a Mariana, a José Cruz, a Jonan Mendoza, a Ariam, a Gabriel, a Elba Uribe, a Magia Guadalupe, a Antonio Rodríguez, a Juan Manuel Velasco, a Mario Sandoval, a Pablo Carvajal, buenos días Mau, saludos desde Punta de Mita, ya también está lloviendo por allá porque aquí había estado comenzando a caer una fuerte precipitación, Clementina Sánchez, Ismael Barrasa, a Esther Gómez, a Jenis Solís, a Antonio Sánchez, a Oscar Rico, a Víctor Barajas, a Mariana, a Arnold Bobadilla y a toda esta gran cantidad de personas que nos están viendo, a Sergio García que nos está saludando, muy buenos días, a Solarismash, a Alberto Mora y a todos que tengan un excelente lunes, feliz inicio de semana y a seguirnos cuidando. Muchísimas gracias. Ayer en Copa de Oro México califica en primer lugar, derrotó 1-0 al equipo de El Salvador y los Juegos Olímpicos están ya en la puerta de la esquina, van a ser en Tokio y México va a jugar contra Francia la madrugada del jueves, así que voy a desvelar para ver ese partido México-Francia. Juegos Olímpicos, dice Olga Falcón, que si tenemos botón rojo, no hay botón rojo, pero es posible que hoy haya noticias con Enrique Alfaro para que nos tengan en amarillo, no es seguro, pero hay que esperar las noticias en un ratito más con el gobernador de Jalisco, Juan Manuel Velasco, muy buenos días, Mau, a Mario Aguirre y a Alejandra Alejo Castillón. Excelente inicio de semana.